Hola, buenos días. Mi nombre es Gaby, soy arqueóloga del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, en Argentina, especializada en el estudio de los restos vegetales de base microscópica de sitios arqueológicos en Sudamérica. Me interesa el trabajo en comunidad y en colaboración para así generar avances en nuestro campo científico. Es por eso que soy parte de ICOPS, y desde este lugar les propongo conversar sobre dos tópicos, ubicación y traducción, o sobre cómo podemos resolver las barreras idiomáticas. Como caso ejemplo, voy a hablar sobre cómo estas dos cuestiones influyen en el trabajo de investigadores e investigadores científicas en Argentina. Comienzo con la Ley 26.899 sobre repositorios digitales institucionales de acceso abierto. En su artículo séptimo manifiesta que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva será la autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo las siguientes funciones. Primero, promocionar, consolidar, articular y difundir los repositorios digitales institucionales y temáticos de ciencia y tecnología de la República Argentina. Segundo, establecer los estándares de interoperatividad que deberán adoptar los distintos repositorios institucionales digitales de ciencia y tecnología en el marco del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología que funcionan en el ámbito de la biblioteca electrónica creada mediante resolución 253 barra 2002 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Tercero, promover y brindar asistencia técnica integral a las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación para la generación y gestión de sus repositorios digitales. Y cuarto, implementar las medidas necesarias para la correcta aplicación de la presente ley. No dice nada sobre el idioma de publicación, pero este tema lo vamos a presentar en la siguiente diapositiva. Les dejo el link por si les interesa ver el texto completo de la ley. Debo mencionar que cuando vi este meme me sentí profundamente identificada. Luego de reír por un largo rato pensé, ¿cuáles son aquellas preguntas que quizás nos puedan ayudar a construir herramientas para atravesar estas barreras? En este evento les propongo algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo ha limitado tu trabajo la problemática del idioma? ¿Cómo has atravesado la barrera idiomática? ¿Cuánto influye en tus publicaciones o la forma de divulgar y presentar tus trabajos? También les propongo que piensen qué otras barreras se les ocurren o incluso propuestas para solucionarlas. A continuación, me gustaría comentarles sobre el caso de la revista Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy en donde realizan las investigaciones. Esta publicación es de acceso abierto y no aplica a cargos por publicar en dicha modalidad. Pero sin embargo, no es la primera opción al momento de elegir dónde enviar mis manuscritos. ¿Por qué? Porque antes de enviar nuestros trabajos, nosotros debemos evaluar las respuestas de los evaluadores. Las respuestas de los evaluadores en el trabajo de Bonciovani y Gómez de 2015 respecto a cómo evalúan los miembros de la carrera científica en Argentina. La respuesta primera es que se valora la revisión por pares, el prestigio del editorial o editor responsable de la revista, el factor de impacto y la indización en índices internacionales y regionales. El modelo de acceso abierto de la revista no aparece como un factor clave ni en la publicación ni en la evaluación de los investigadores. El objetivo de este estudio fue determinar qué conocimientos, percepciones y actitudes tienen sobre las publicaciones en acceso abierto los investigadores que integran comités evaluadores en distintas áreas temáticas, grupos etarios e instituciones de pertenencia del sistema científico académico argentino. Realizaron una encuesta de 1,086 investigadores, miembros del Banco de Evaluadores del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, recolectando los datos mediante un cuestionario distribuido a través de un gestor de encuestas. Los resultados muestran que los evaluadores mantienen opiniones y actitudes tradicionales, tanto en la elección de la revista donde publican como en la evaluación de la producción de sus pares. Entonces, ¿en qué idioma se publica y qué costos están asociados? Las revistas tradicionales en las que se priorizan realizar las publicaciones son en su gran mayoría en idioma inglés y son costosas en sentido doble. No solo hay que abonar los costos de publicación, sino que la gran mayoría de las veces debemos pagar al traductor. Entonces, ¿cuál es el impacto sobre la publicación en acceso abierto? Amplia, pero según este mismo trabajo, la valoración positiva de publicar en acceso abierto aumenta con la edad de los evaluadores y resulta prometedor que un 61% de los evaluadores haya publicado al menos un artículo en estas revistas en los últimos cinco años y estos le otorgan mayor importancia a ese factor cuando evalúan a sus pares. Como conclusión, uno de los principales desafíos en la evaluación de la ciencia parece ser una mirada más amplia por parte de los evaluadores en torno a los criterios a privilegiar en la valoración de la producción científica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINCIT, desempeña un papel activo en el desarrollo del movimiento de acceso abierto en Argentina. Este ministerio creó un sistema nacional de repositorios digitales y luego impulsó una normativa gubernamental que promueve la creación de repositorios y el autoarchivo de los resultados científicos de la investigación financiada con fondos públicos. Les presento el repositorio institucional CONICET digital, el cual pueden consultar. De acuerdo a la ley que mencioné al principio, el CONICET generó este espacio en donde becarios, investigadores, técnicos y demás personal de apoyo realizamos las contribuciones. Pero cuando nuestros trabajos tienen cuestiones de copyright, nos indican que en línea con lo que establece el artículo 6 de la mencionada ley 26.899, se puede indicar que el texto completo de determinada producción no esté accesible en el repositorio, pero que nos comprometemos a proporcionar el acceso a una versión del texto completo de esta producción científico-tecnológica, una vez vencido del plazo de terminación de los derechos de propiedad industrial o de la extinción de los acuerdos previos antes referidos. Y no solo subimos nuestros papers y demás publicaciones científicas, sino que ahora debemos incorporar los datos, es decir, los datasets. A modo de ejemplo, les traigo una planilla de fitolitos, subida por un colega, pero que al momento de consultarlo hay que solicitar acceso al autor o al organismo. Es decir, está, pero a su vez no está. Personalmente, es una de las prioridades de los objetivos de mi investigación. Antes de que termine este año, espero poder cumplir con la obligación de subir mis datasets, pero al día de hoy no he logrado realizar esta meta. Ninguno de mis datasets tienen el formato requerido y la falta de tiempo es muy grande para acomodar toda nuestra información ya generada al formato que nos piden. Este repositorio es uno de los ejemplos más concretos y realizados a lo largo del país, pero lamentablemente esta clase de infraestructuras es escasa aquí en Argentina, ya que las universidades públicas han recibido muy poca o no específica dinero, financiamiento para crear nuestros propios archivos y repositorios dentro de la arqueología. Por ejemplo, el repositorio de la universidad donde desarrolló mis investigaciones, si bien tiene como objetivo garantizar la preservación de la producción intelectual de docentes y alumnos, investigadores y becarios, hasta el momento no está disponible. Ya llegando al final de esta presentación sobre ubicación, publicación y traducción y sus barreras, les dejo algunas preguntas que espero nos puedan ayudar a orientar nuestras discusiones, nuestras charlas y las investigaciones. La primera puede ser referida a qué tipo de problemáticas tienen en su investigación y si son similares o totalmente distintas en el país donde realizan las investigaciones. ¿Cuáles son los obstáculos para utilizar la investigación abierta tienen o cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de investigación? Y también, ¿cuál es el aspecto actual de la investigación abierta que está intentando aplicar en el trabajo? Nos vemos en el encuentro virtual y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.